Y el MDMA deja una resaca que te deja muy, muy tirado, ¿eh? Muy tirado. Creo que es porque en el cerebro genera como sustancias, hormonas y tal, que es lo que te hace, cuando estás feliz, que tienes un cóctel químico en el cerebro, ¿no? Generas ciertas sustancias y, por lo que he escuchado, el MDMA hace como por 10, para decirlo así, y claro, entonces el cerebro está como, está depletado, ¿no? Y necesita varios días para reponerse o algo por el estilo. Así es como me lo habían planteado a mí, no sé si es lo que explicaste tú. Sí, la realidad es que el MDMA lo que hace es exprimir toda la serotonina que tiene tu cerebro. O sea, la que ya produce y provoca que produzcas más, y entonces te exprime toda esa serotonina y la suelta en el cerebro y en el cuerpo a tu tiplén. Entonces, de repente, por eso esa sensación de amor global y universal, porque es la máxima felicidad. Tú a todo el mundo, y más si está otra persona en M también, es como, uuuh, pero claro, te quedas sin serotonina. Entonces, al día siguiente, aparte de la hostia física que te lleva, porque en serio, te quedas jodido, puedes darte la resaca emocional. Y es que hay gente que está una semana deprimida porque no tiene serotonina. Entonces, claro, depende de cómo estés tan bien tú, una semana deprimida a lo mejor no te lo puedes permitir. Claro, dependiendo de... Sí, totalmente. Me recuerda bastante a los que se ciclan testosterona, ¿no? Si te ciclas testosterona, los huevos dejan de producir testosterona. Entonces, claro, los que llevan mucho tiempo ciclándose, ya no producen testosterona. Si no se la meten, ya no tienen testosterona en el cuerpo, si no lo hacen exógenamente. Se quedan atrofiados, sí, sí. Por eso es una sustancia que todavía se sigue considerando peligrosa y está dentro de los estudios y demás porque hay un consumo excesivo, sobre todo de gente joven. Y hay una cosa que también quería matizar, que esto creo que es importante, la mayoría de sustancias psicodélicas o psicoactivas que se consumen, digamos, por debajo de los 25 años, o se hace un abuso por debajo de los 25 años, sobre todo en el cárnavis, la adicción se produce ahí. Una persona mayor de 25 años que empieza a consumir marihuana, es imposible que se vuelva adicta. Es la gente que lleva consumiendo muchísimo y abusando de sustancia desde muy joven. Tiene sentido, sí. Los que nos escuchan, que ya os veo, que, hostia, tengo 24 años, al mes que viene hago 25, y ya, al primer día voy a que no, que no, que es como el más o menos. El abuso. Sí. Aquí lo que se trata es de uso y no de abuso. El abuso es lo que nos lleva siempre a los extremos y lo que nos va a hacer que nuestro cuerpo no lo procese bien y que nos adaptemos al final a esa sustancia. Necesitemos estímulos mayores cada vez porque ya tu cuerpo es acostumbrado a esos psicoactivos. Pasa con el alcohol. A lo mejor la copa que te bebías al principio, que te ponías a jiji, necesitas cuatro ahora porque ya te has hecho más, pues eso, inmune al efecto. Entonces, esto pasa con todo. Lo que pasa es que los psicodélicos, de lo que hablábamos, es que es imposible que tú quieras tomar LSD todos los putos fines de semana porque eso es de gente tarada. O sea, te lo digo de verdad. Gente tarada, de verdad, ¿cómo hacéis eso todos los fines? No, yo no lo podría hacer. Claro, porque necesitas como mucho más tiempo después para como procesar todo lo que has vivido, ¿no? Es lo que decíamos del experimento con ratas y demás. Sí, o sea, lo que se llama integración. La gente que lo hace, por ejemplo, todos estos investigadores que están haciendo todo este proceso con pacientes con depresión, con estrés postraumático o con, pues eso, desórdenes alimenticios y demás o adicciones, necesitan unos meses de integración de todo lo que salió en ese viaje, de todo lo que tú viviste en ese viaje, necesitas integrarlo con un proceso. Entonces, tú no puedes volver a meterte en ese estado una semana después. Es que no tiene sentido. Es que, de verdad, te remueve a cosas muy profundas.